No salgas esta noche No salgas esta noche Pero solo su bote llegó Pero solo su bote llegó Esa noche No salió de su bohío Y a la mar se le puso a implorar Por favor devuelve el amor mío No me voy a cansar de esperar Lo esperes a tu negro morena Le dijeron las olas del mar Y un cardumen de peces divinos A la negrita vieron llorar 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 No le llores negrita Mejor ponte a bailar con los sembers Esa noche una voz cantarina La noticia en el pueblo regó Que en la barra una ola marina Se había tragado a Juan Ramón Caridad salió de su bohío Y a la mar se le puso a implorar Por favor devuelve el amor mío No me voy a cansar de esperar Lo esperes a tu negro morena Le dijeron las olas del mar Y un cardumen de peces divinos A la negrita vieron llorar 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 ¡Ey! Pero solo su bote llegó 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 ¡Ey! 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 ¡Triste compadre! ¡Triste! A la negrita vieron llorar 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 Y esto fue la barra 5 ánimos De Chachalacas Pero pa' dentro